Amigos como estan? Bienvenidos al anecdotario del dia de hoy Quiero empezar este anecdotario diciéndoles algo Es igual de peligroso una persona incompetente que una persona gandalla Asi es la vida, al final del dia se hace daño de cualquiera de las dos formas Como lo vieron en el titulo y como algunos de ustedes a lo mejor estan involucrados en el tema Voy a responder a la respuesta de un video que hice Y si no saben cual es el contexto, basicamente con el escorpion dorado Expuse una serie de situaciones que suceden a la hora de defraudar a la gente A la hora de engañar, tomarse atribuciones que no les corresponden, etc, etc Desde los plagios que sufre a veces el personaje del escorpion dorado Con lo cual se esta monetizando y se esta sacando provecho de alguna forma con su dinero Porque les toman el pelo con publicidad engañosa Pensando que el personaje del escorpion dorado que yo voy a estar en tal o cual lugar Termina siendo una mentira, porque ya se los he dicho muchas veces El original con mis redes verificadas Doy a conocer cuando voy a ir a un lugar y cuando no Y ven que va a estar en tal bar el escorpion, etc No es cierto, si no lo confirmo yo a través de las redes sociales del escorpion o de las mías No existe Y cuando se trata de un evento privado Cuando se trata de una relacion comercial con alguna persona que se acerca conmigo Pues todo lo veo directamente a través del mail que ya se los dije En todas las descripciones de todos los videos esta mi mail Y lo mismo pasa con otros youtubers y otras personas que estan dedicadas a hacer contenido en las redes sociales En todas aparece el mail de contacto si alguien mas se atribuye y se pone a hablar en tu nombre A nombre de cualquier youtuber, de cualquier cuate que este en instagram, en twitter, en facebook Eso seguramente es un fraude, es una mentira, es una ganda yes Personas que estan tratando de ser intermediarias para sacar un provecho sin que nosotros lo hayamos autorizado Y ese es uno de los casos que yo puse y que yo ventilé a través de el escorpion dorado A través de un video que saque como hace dos semanas En las que muestro a un tipo que se hace llamar Jaime Bravo Que todo inició porque compartió esta imagen y este mensaje de forma pública Osea estaba ofreciendo poner la marca que sea con el escorpion dorado Sin ninguna autorización Y despues de eso cuando me empiezan a llegar esos mensajes de Oye esto esta autorizado por ti Yo lo veo, lo leo, digo esto es otro fraude mas Y esto ya es un descaro total Porque a veces pasa que en las juntas o en cosas asi Las agencias siempre estan atribuyendose que Ah si yo represento a tal youtuber Y si yo te consigo a quien tu quieras Para que necesitas que haya un intermediario Ahi estan nuestros mails Ahi puedes contactarnos directamente Me acabo de enterar por ejemplo de Para algunos shows Que le hablan a alguna agencia y le dicen Oye tienes el show de tal Si claro yo te lo consigo Ya sea estandopero, youtuber, etc, etc Y aunque no lo tienen Lo ofrecen para que? Para que les depositen una lana Y un dia antes o el mismo dia Les cancelan Y le dices ok esta bien Tuvo que cancelar has de cuenta el escorpion dorado Pero te mando a Panchito López Que es muy bueno Y entonces ya se queda la lana Y como el otro wey tiene atorado a todo mundo con el evento Pues necesitan un youtuber o un standopero O un comediante en general Y tienen que meter al que la agencia ya tenia planeado Intercambiarte a la mera hora ¿Me explico? Hay una serie de defraudes muy cañones Y lo que hizo este cuate Que ahorita van a ver su respuesta Supone que lo hizo sin querer Que no lo hizo con mala intención Se supone Lo que hizo este compadre fue una gandallez Como decimos aquí en México Una tranza Así le quiera justificar la forma que tu quieras El punto es que quiso hacer una tranza Y no le salio Y se enojo Y muchas personas que a lo mejor Tenian como sus expectativas en el Y ya tienen mucha confianza Pues bueno se les cayo el negocio Que hayan querido hacer Armar a través de mi persona A través del escorpión dorado Y seguramente es parte de los planes Que tenian para futuro O que estan haciendo al mismo tiempo Y pues no les salio Porque resulta que como se lo estaba comentando Me llegan esas publicaciones Y me dicen Mira estan publicando esto Y me mandan la imagen Y yo como cualquier hijo de vecina Como cualquier persona que tiene facebook En cualquier parte del mundo Me meto a la pagina esta de Jaime Bravo Y resulta que si Estaba en un grupo de alumnos de Jaime Bravo Totalmente publico Osea lo podia ver cualquier persona Y cualquier persona que estuviera interesada En que su marca estuviera junto al escorpión dorado Pues podria contactarlo Para que le diera cotización Entonces fue cuando Lo comparto En un grupo que tengo de Whatsapp Con varios amigos youtubers Que nos echamos la mano Y que nos apoyamos Porque no se si ustedes sepan Pero al final del dia Siempre estamos unidos Sobre todo cuando se trata De alguna tranza De alguna cosa Ojete De parte de algún gandalla Entonces lo muestro Y le pido A algunos amigos Que hablen a los teléfonos Para pedir informes Entre ellos Yo le pido A Shushito Dom A mi querido Shushio Tan gordito Y tan bonito Y tan hermoso Que le estan diciendo Cosas feas Ahora resulta que tiene la culpa El mensajero Y no el que esta haciendo La gandallez Yo le pido a Shushio Que hable Y que diga Que quiere Contratar al escorpión Que lo quiere Contratar por una lana Para que anuncie su producto Eso que yo le pedí a Shushio Lo pudo haber hecho Cualquier persona Pero lo hice yo Con la ayuda de Shushio Y lo grabó Y entonces resulta Que el resultado Es el siguiente A este Alex Montiel No se si lo conoces El... Hola Ay tiene un personaje Que se llama Dorado O algo asi No lo recuerdo bien El escorpión Dorado Yo lo estoy contratando En este momento Yo lo estoy contratando En este momento En este momento Lo tengo en la otra linea Aquí Todo esto ya Más o menos Lo platiqué en el escorpión Dorado Pero aquí lo estoy diciendo Con todas sus letras Con todo el respeto Y con toda la claridad posible Para que se den cuenta De como Los peores villanos Son los que piensan Que están haciendo las cosas bien Shushio lo contacta Y le dice Oye Quiero que el escorpión Dorado Se ponga mi marca Y tengo una lana Y este cuate Dice El escorpión cobra 150 mil pesos ¿Cómo? El escorpión cobra 150 mil pesos Shushio no hizo una broma No hizo ni Esto no es broma Esto no es chistoso El escorpión se caga de risa Porque es un personaje Pero no es chistoso Shushio habló Para exponer A una persona Que hace fraude Los fraudes son fraudes Chiquitos y grandotes El tema no es tanto El dinero Sino es La fecha Que me imagino Que ustedes se podrían adecuar Porque también Como anda muy Muy ocupado Casi todos los temas Se tienen que ver Con su esposa Esto que hizo este cuate Está mal Por donde lo quieran ver Entonces Shushio le dice Quiero al escorpión Dorado Él confirma Y él dice El escorpión cobra 150 mil pesos ¿Cómo? El escorpión cobra 150 mil pesos Ya después En su video respuesta Él aclara Es que yo estoy hablando Con su representante Y él fue el que me dijo Que cobraba eso Ah Mi representante Le dio una cantidad Que correspondía A hacer cierto número De acciones No dijo Que mi tabulador Por lo que sea Es de esa cantidad Nadie Ningún youtuber Ninguna persona Que se dedique al espectáculo De ninguna forma Te va a decir Te cobro tanto Porque todo depende De si están involucradas marcas De cuantas personas hay Depende si es un show privado Si es un show público Si se va a compartir A través de redes sociales Toda esa publicidad Y todo lo que involucra Es lo que hace Que des tú un precio Pero este tipo Dio un precio Sin ni siquiera saber De qué se trataba Shushu le preguntó Yo quiero que haga eso Si El escorpión te cuesta esto No es cierto En primer lugar Es una mentira Porque yo no cobro eso Yo puedo cobrar 10 veces más que eso La mitad o nada Depende quién sea el cliente Depende si es altruista Si dura 6 meses Si es un evento para un día Si es un evento para una persona Eso es una mentira Y tú no tenías derecho De decirlo En primera En segundo lugar Te tomaste atribuciones De decir algo Que no te corresponde Si aclaraste varias veces Que no eras mi representante Entonces lo que tiene que hacer Alguien que no representa A otra persona Es pasarlo Con quien si lo representa No hablar En representación de él Porque tú Hablaste en representación mía Porque dijiste Lo que según yo Hago y digo Y pienso Y actúo Y cobro Eso es una gandallez No tienes derecho a hacerlo Dijiste otro tipo De informaciones Como que no doy show Mira Te muestro Lo que hice este mes Aguascalientes Hasta su madre Hice un show ¿Por qué? Porque las personas Con las que yo hice el trato Son personas leales Son personas honorables Son personas en las que yo confié Y son personas con las cuales Yo hice negocio Y dije voy Y tú dijiste Que no hago shows Tú no puedes estar por la vida Hablando en mi representación Ni en la representación De nadie Porque tú eres manager de nadie Y así como tú Lo hacen muchas personas Y lo han hecho durante muchos años Tú dices Tienes razón el escorpión En molestarse Porque hay muchas personas Que están diciendo cosas Y yo me veo perjudicado Porque gracias a Algunas personas de bares No Tú te ves perjudicado Por lo que tú hablaste No por lo que hagan los demás 150 mil pesos Mira Plaza de las estrellas Hasta su madre La gente fue a tomarse fotos conmigo Atrás de mí No había ni una sola marca ¿Sabes cuánto cobré por eso? Cero Cero, brother Entonces no puedes tú Sacar conclusiones Y hablar en mi nombre Y pides una disculpa De 47 minutos Donde te llenas De contradicciones Donde te llenas la boca De decir cosas Que no vienen al caso Y al final te pones En papel de víctima Cuando el escorpión dorado Hizo este video Fue tu voz La que salió No fue una conclusión Y una opinión Del personaje O de Shushu O de quien sea Fue tu voz La que salió Ese tema también es un tema Que la respuesta Estaría como Dos días Ese rollo De que tú eres experto En redes sociales Y todo eso Es curioso Y lo dijeron muchas personas Que curioso Que eres experto En redes sociales Y tus posts No llegan ni a 10 likes Hablaste de mi video Que tiene no sé cuántas Pausas comerciales Como tú no sabes De mucho de redes Te explico Tú puedes poner 400 pausas publicitarias Y no le va a salir A nadie en el mundo 400 pausas publicitarias Yo puedo poner Uno, dos, tres, cuatro Cinco pausas publicitarias A ninguno de los que Le haya dado click Le salieron las cinco pausas Tú pones opción A YouTube Para que programe Comerciales Si es que ellos quieren Si es que el contenido Va con lo que El anunciante desea Y a veces No sale ninguna Entonces tú me estás diciendo Que me estoy haciendo millonario O no me acuerdo Qué palabra Habrás usado Ahorita lo ponemos Play Que aparecen cinco comerciales En ese video Donde me ataca a mí Y en este momento Ya tiene casi medio Millón de reproducciones Saquemos la cuenta Cada comercial Usted se está ganando Un dineral Solo por hacer polémica ¿Sabes cuánto dinero Me ha dejado este video Que hice? ¿Cuánto en publicidad? Te tomé foto Para enseñártelo 21 dólares Con 77 centavos Esa es la cantidad millonaria Que me está dejando El video que hice Y que dices Que yo me hice rico O que yo saqué mucho dinero Gracias a ti Tú gracias a tu tontería Pues te estás volviendo Muy famoso La gente para mal Menciona el nombre De Jaime Bravo Ahora sí que vámonos Por partes Después de todo esto Algunas personas Me comentaron que Debería yo de dar Una disculpa ¿Por qué voy a dar Una disculpa? ¿Por exhibir a un tipo Gandaya? ¿Por exhibir a un tipo Que no sabe hacer las cosas? ¿Por exhibir a un tipo Que por pensar Que whatsappear Con una persona Que me maneja las fechas Le da derecho A todo eso? Imagínate Yo estoy ahorita Planeando un video Con Marta Higarera Ya lo estoy planeando Desde ahorita Estoy whatsappeando Incluso directamente con ella ¿Tú crees que eso Me da derecho A yo poner un post Y decir ¿Quieres tu marca Junto a Marta Higarera? ¿Nada más porque Yo whatsappeo con ella? ¿Porque estoy negociando Con ella? ¿O cualquier grupo O cualquier persona Del espectáculo? El hecho de whatsappearse Con alguien Te da derecho A comercializar Con su imagen Así no se hacen Las cosas Jaime Bravo Si tú supieras De negocios Si tú supieras De patrocinios Nadie pone En sus redes sociales ¿Quién me da dinero? Se va directamente Con las marcas Porque ya tienes Una cartera de clientes Tienes gente de ventas Que va y platica Y dice Ah voy a recaudar Dinero Y lo voy a hacer Y después de eso Tú no puedes decidir Meter marcas En el bag De ninguna persona Porque a lo mejor Yo tengo un trato Con Adidas Vamos a poner No tengo trato Con Adidas Pero yo tengo Un trato con Adidas Y entonces Tú no podías brandear La pared de atrás Con Nike Y con Furor Y con Umbro Y con Reebok No puedes hacer eso Eso en ningún contrato Te lo van a aceptar Tú dijiste que tengo Mala comunicación Con mi gente Déjame te platico Amiguito Yo antes de sacar El video Hablo con Willy Con Willy Vicedo Que es quien me ve Muchas cosas De eventos en vivo Y le digo Oye ¿Tú conoces a Jaime Bravo? ¿Tú conoces Una persona que Quiera hacer un evento Guadalajara Y me dice Sí Ok Todo esto cuando salió Tu publicación Y digo ¿Y ya se cerró algo? No Estamos en negociación ¿Ya te depositó algo? No Estamos en negociación Me lo dice Y en ese momento Yo decidí Que no voy a hacer Ni madres con esta persona Que apenas está negociando Que no ha depositado nada Y que ya está publicando En redes sociales Ofreciéndome como si fuera Prostituta Porque eso es lo que estás haciendo El que da dinero Tiene derecho A que salga el escorpión Con su marca Pues no brother Así no se manejan las cosas Entonces Ahí te va brother Este cuete empezó Con una explicación Enorme De los mensajes Que se mandó Nadie dijo Nada de los mensajes Nadie dijo O sea Ese no fue el problema Eso lo estabas haciendo perfecto El problema fue Cuando tú Das por entendido Que puedes hacer Lo que quieras Por el hecho De estarte whatsappeando Con una persona De mi equipo Póngase en mi lugar Hasta mis sobrinas Ya están recibiendo Ataques Feos Feos Le están mandando Fotos pornográficas Le están Escribiendo cosas Feísimas por el face A todo mi equipo A toda mi gente Y si lamentablemente Este problema Está trascendiendo A tu familia No es responsabilidad Ni mía Ni de Shushu Ni del personaje Porque nadie se metió Con tu familia Entonces deja de tirarte Al piso Te están diciendo Cosas feas A tu familia A tus sobrinas Lo lamento cabrón Porque ellos no tienen Por qué pagar Por las pendejadas Que tu hagas Yo también tengo familia Y son redes sociales Y la gente Habla mucho Y la gente dice cosas Que no te van a gustar Y es nuestro día a día Dicen cosas de mi persona Y de las personas Que me rodean Y no estoy llorando Y no te estoy culpando A ti Toma responsabilidad Por las tonterías Que tu haces A ver Aquí va a ser Una competencia De Jaime Bravo Del pasado Contra Jaime Bravo Del presente Entonces veamos Que dijo Jaime Bravo Acerca de los 150 mil pesos El escopero cobra 150 mil pesos Y veamos que dijo ahora Simplemente porque usted dijo Que yo me hago pasar Por su representante Y que yo quiero estafar A la gente Con 150 mil pesos Ok Nadie está metiendo a la gente Nadie está diciendo Que él quería cobrar A la gente 150 mil pesos Nadie Ese no es el tema Lo llevaste a otro nivel Se lo atribuiste Al público Ellos no tienen nada que ver El problema es De una persona Gandalla Queriendo sacar provecho A costa de alguien Que hace espectáculo Que hace shows Que hace presentaciones Que hace videos Estoy desde la computadora No lo voy a hacer en audio Porque en audio Puedo decir muchas cosas Pero me gusta comprobar Yo soy mucho de comprobar cosas No estás comprobando nada En todo el tiempo Que hemos escuchado No comprobaste nada Comprobaste que habías hablado Con alguien de mi equipo Es lo único Y nadie nunca negó eso Hablaste con alguien de mi equipo Lo cual no te da derecho A hacer todo lo demás Que hiciste Y esa es la llamada Que salió Tengo un par de llamadas más Que dijiste otras tonterías Y seguramente A muchas otras personas Que se contactaron contigo También les prometiste cosas Obviamente nadie está contento Y tú le echas la culpa A que te exhibieron Y se malinterpretó las cosas No, no se malinterpretaron Tú a lo mejor lo hiciste muy mal Pero lo que dijiste Ahí está Con tu voz Y con tu texto Pero sí puede hacer Inventos en vivo Y en directo Sube gente Los de nuda bailan En poca palabra Convive durante Hora y media ¿Te fijas? Hora y media Inmediatamente Willy dio el precio 150 mil pesos Transporte y hotel Él tomó una cantidad Como se los dije Él tomó una cantidad Y no describió nada más Él dijo que Eso se cobra Por en general Y entonces Él se atribuyó A decir que yo cobro Eso por lo que sea ¿No? Ahí está la llamada ¿Por qué lo dio así? ¿Quién sabe por qué? Pues le nació Porque Willy le había dicho Una cantidad Que incluía ciertas cosas Él dijo Ah, pues él cobra para todo eso Eso no lo puedes hacer Y este video está hecho Como dije al principio Para pedir disculpas Por los errores que yo cometí ¿Ok? Está hecho para pedir disculpas Y yo no sé si en su casa Le enseñaron que pedir disculpas Es dar justificaciones Y engañar a la gente Y empezar a tergiversar La información Y garigolearla Y mostrar un chingo de cosas Y de paja Que no vienen al caso Eso para mí No es una disculpa Esto es manipular las cosas Como quisiste manipular Desde principio Toda la información Una vez hecho los tratos Y cerrado Yo ya empiezo en mi grupo cerrado Una vez hecho los tratos Empiezo en mi grupo cerrado Primer lugar El trato no estaba cerrado Porque no habías depositado nada Eso no es cerrar el trato Y luego dice Que en su grupo cerrado Grupo cerrado Después De que todo el mundo Fue a buscar tu publicación Y que todo el mundo Tenía acceso ¿Por qué está cerrado? Pues porque todo el mundo Te troleo Y pusieron Una gran cantidad de memes Una gran cantidad de mensajes Yo no los incité A que hicieran eso La gente Por iniciativa propia Unas cosas más divertidas Que otras Fue y te puso Hasta O sea Se cagó en ti Por la gandallez Que habías hecho Y todo en cuestión laboral Ahí venden al escorpión Tú me lo puedes conseguir Ja 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 Y te pusieron Una tras otra Tras otra Tras otra Tras otra ¿Sabes por qué te llegó Esa cantidad de Troleo? Porque tu grupo Estaba abierto Si tu grupo Hubiera estado cerrado Ni te enteraba Que la gente Te estaba tirando mal pedo Así está todo el video Lleno de incongruencias Piensa que no está diciendo mentiras Piensa que lo está haciendo bien Pero lo bueno Es lo bueno de los videos ¿No? Que ahí están Ahí están tus palabras Tú puedes decir que Ay es que hice malinterpretado Es que no quise decir eso Pero ahí están Señores Seguidores del escorpión A ver Os va a decir algo Cuando yo cobro 150 mil Es por esto Mira aparecer la marca arriba Eso vale Ustedes lo saben Han estado en eventos ¿Ya? Saben que no es 150 mil pesos Por Tomarse una foto Con el escorpión O sea Si conocen ustedes Ahora ya cambió Él cobra 150 mil pesos Por la publicidad No por el escorpión Pero recordemos la llamada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver en qué momento Les dice Que él cobra eso Por publicidad El escorpión cobra 150 mil pesos Él no dijo Que él cobraba 150 mil pesos Él dijo que el escorpión Cobraba 150 mil pesos ¿Te das cuenta La cantidad de incongruencias Que en su misma disculpa Está dando? Pues no que el escorpión Cobraba eso Ahora en tu disculpa Dices que tú lo cobras Que una O sea Ni tú te entiendes Brother Que se pare por ahí Para que se tome foto Con los demás Y ahí está la Respuesta a la frase ¿Te gustaría que tu marca Apareciera junto a este youtuber? Ahí están las lonas Lo que ya expliqué En el video Tú no puedes hacer eso Tú no puedes poner La marca que sea En las lonas Y hacer que una persona Ni yo ni nadie Se tome fotos En esas lonas ¿A poco tú crees Que cuando un futbolista Está dando una entrevista Y le ponen una lona Atrás de una cerveza El futbolista No tiene idea O el club No tiene idea De que esa publicidad Va a estar atrás de él Pues eso es una super lana Brother Que no puedes tú decidir Vuelvo a lo mismo Imagínate un equipo de fútbol Que esté con corona Y de repente llega alguien Y le ponga un anuncio De Heinekena atrás No puedes decidir eso Estás diciendo Que uno de tus negocios Es ese Pues ese es una tranza Y lo estás diciendo tú No puedes hacer eso Porque vuelvo a lo mismo No porque el futbolista Se la haya subido O porque yo no me quiera Relacionar con tal o cual marca Es por contratos No puedes hacer eso Pero en el evento El hecho de decir Que va a estar En un antro El día anterior Y yo cobrando entrada Para que la gente Vaya a verlo El día sábado Yo cobrando entrada Para que la gente Vaya a verlo El día sábado Que no se negocia Su festival de música O sea Él está cobrando Porque vaya la gente A verme O porque vaya la gente A su festival de música Porque se supone que O sea Todo este rollo Está diciendo que es Por lo del Holly No es que ese es el problema Luego menciona Menciona a Rayo A Debrayan Y muestra unas fotos Que él quería hacer Lo mismo conmigo Que había hecho con Debrayan Y que Debrayan había puesto En un comentario Ahí en mi video Como hay gente lacra Y él pensaba Que todo bien Pues si todo bien Porque lo que hiciste Con Debrayan Estuvo perfecto Ahí están las imágenes Que tú mismo compartiste En donde él abres los brazos Y que hay de fondo Gente no marcas Donde se toma fotos contigo Y hay una manta blanca Atrás ¿Sabes qué marca hay? Ninguna Porque así es como se debía hacer Y tú lo que querías hacer Era otra cosa conmigo ¿Entiendes? O todavía no me explico Resulta que estando la negociación bien Todo se va abajo Que resulta que Estando la negociación bien Todo se va para abajo ¿Cuál bien? Pues estaba la negociación Estaba algo Que no estaba cerrado Y tú ya estabas dando por hecho Las cosas Eso no es tener una negociación bien Eso es estar negociando apenas Y sí, sí, sí va para abajo Por tu culpa Porque si yo No hubiera hecho ese video También se hubiera ido para abajo Porque yo vi que publicaste Ofreciendo la imagen De mi personaje Públicamente Sin mi autorización Entonces en ese momento Decidí que no iba a trabajar contigo No estaba hecha la negociación Entiende Ninguna persona Tiene derecho A negociar Algo que Que no se le ha permitido Que no se le ha Dado el permiso El hecho de Whatsappear con alguien No le da derecho Él fue a reclamarle Ahora a Willy De por qué sacamos el video De por qué le echamos El teatrito abajo Leta le reclamaste Y escucha lo que dice Pero él cree que todo se arregla Con otro videíto No El que cree que todo se arregla Con otro videíto Eres tú Porque ya la cagaste Te expusimos Vuelves a hacer otro videíto Para querer arreglarlo Y lo único que hiciste Es quedar peor Porque aquí están tus palabras Eres tú contra ti mismo Con Willy Jamás he tenido un problema Tengo una comunicación perfecta Hemos ido A todas partes de la república Es un tipazo Es un profesional Ahora lo estás culpando De que tú Haces las cosas mal De que no habías llegado A ningún acuerdo De que no habías depositado nada Aún así Publicaste lo que publicaste Y dijiste por teléfono Lo que dijiste Y te ofendiste Órale No lo tomas personal Antes de la publicación Que me mandaron Yo no sabía de tu existencia Y tristemente Te estás haciendo famoso En este círculo Por una gandalles No hubo ninguna intención Personal contra ti El único responsable De lo que le está pasando Eres tú Tus palabras Y tus publicaciones Nada más Pero comparado con él No sé nada Yo tengo 150 mil seguidores En mi face Y él tiene millones De seguidores O sea No tiene ninguna necesidad De hacer esto Conmigo No pues no lo hago Por necesidad Lo hago porque no me gusta Que la gente Saque provechos De mi persona De mi personaje O de cualquier otra Simplemente que él Haya mandado A toda su comunidad A decirme Ratero ¡Ey! Otra vez se tira al piso Yo no necesito Pedirle a mi gente Que vaya y te diga Ratero Si la gente Fue a decirte ratero Fue por su iniciativa propia Y porque así te considera Pero yo jamás Incitaría a la gente A que vaya y te diga Ese tipo de cosas Yo te expuse Lo que hiciste No te confundas Brother Yo no mandé a nadie Eso es parte Tú Otra cosa que no conoces Es parte de los lineamientos De YouTube Tú no puedes incitar A violentar a alguien Yo no lo hice Y no lo haré Y tú por ejemplo Estás ventilando conversaciones Y teléfonos Que no son públicos Y tú lo estás ventilando Y ya mandamos el reporte Porque estás infringiendo Las políticas De YouTube Y cuando YouTube Tome cartas Sobre el asunto Del video Que tú publicaste Pues entonces Tendrás otro problema En mi video incluí El teléfono Del post Que tú hiciste público No fue algo Que yo conseguí Y que yo lo filtré Para que te llamaran No, eso tú lo hiciste público Los teléfonos de mi gente No son públicos Y tú las estás haciendo públicos Yo simplemente Estaba buscando A los patrocinadores Para el evento Yo simplemente estaba Buscando a los patrocinadores Para el evento Recordemos Que dijo en su publicación ¿Viste algo del evento? Era Scorpión No estaba buscando Ah, patrocíneme Mi evento De música electrónica No Estaba diciendo Les ofrezco al Scorpión Denme dinero Eso es lo que dijo Y después por teléfono Y después por teléfono Él da cantidades Del Scorpión No de su evento Entonces no seas mentiroso Es tu palabra Contra la tuya Mal Que no vaya a quitar el video Que no vaya a hacer nada Porque se ve mal Como imagen Pública Decir Me equivoqué Y ataque a la persona equivocada No ataque a la persona equivocada No me equivoqué Estoy exponiendo Una ganda Es de una persona Que si se equivocó Y que está aceptando Que si equivocó Y que hizo mal Y que de todos modos Se está justificando No voy a quitar el video Y estoy haciendo otro Te lo estoy dedicando a ti Con mucho cariño Para que te des cuenta De todos tus errores Y para que la gente Más adelante En el rubro que sea Que vivan Huyan de este tipo de personas O que si en verdad Tienen poca experiencia Y no se les ha conectado La neurona Para pensar Que lo que están haciendo No es legal Que se pongan a reflexionar Que estudien tantito Que pregunten a un tercero Y que se den cuenta Que se pueden meter En un pedo Me gustaría saber Que este señor Montiel Es un caballero En los negocios Y que diga Que realmente Había algo ahí Soy un caballero En los negocios Y jamás Le daría una puñalada Por la espalda A alguien Que ha depositado Su confianza en mí Y ahí están Todos los eventos Todos los empresarios Tú eres el que no Eres una persona leal Tú eres el que hizo Las cosas mal ¿Por qué la quieres voltear? Si ya dijiste Tantas veces Que te equivocaste Que pides una disculpa Ahora resulta Que quieres saber Si yo soy un caballero En los negocios Pues claro brother No te ayudes compadre Mira esto Y que es donde Siempre lo he hecho Porque así lo hice Con los demás Así he vendido Conferencistas Sin haberle pagado todavía Así he vendido Conferencistas Sin haberle pagado todavía ¿Escuchaste? Así lo he hecho Con los demás Así he vendido Conferencistas Sin pagarles todavía O sea Él piensa que está bien Contratar a alguien No tener dinero Y después Venderlo Yo revenderlo Con alguien más Para que me den O sea Eso que estás haciendo Se llama Fraude ponzi Que lo puedes buscar En internet Básicamente Radica En el hecho De estar negociando Con dinero Que no existe Con dinero de alguien más Tú contratas A un conferencista A un actor A un cantante A un youtuber Y entonces Con dinero que no existe Le prometes Que le vas a dar 10 pesos Y entonces Esos 10 pesos Los sacas De otra persona Y entonces Ya se los das Y a esa persona Le prometes Que le vas a dar Otra lana O sea Es un sistema Piramidal Básicamente A lo mejor No lo estás haciendo En conciencia Pero eso es lo que Está pasando Eso es fraude Y si quieres ahora Enojarte con alguien Y culpar a alguien Ahora ve con los pinches Abogados Todas esas personas Que hayan hecho las leyes Para evitar ese tipo De cosas Y entonces le dicen No Es que Es que no había Mala intención Y me manipularon Porque O sea Si dije Que contrato a mucha gente Sin haberles pagado Y que después consigo A los patrocinadores Pero no lo hago Por malo Sino por abusado Ese es el problema Que la gente piensa Que el hacerlo así Está bien Y no amigo Yo sé que usted lo adora Bueno pues yo igual Ahora me adora En todas las publicaciones Dijo Yo no soy fan de los youtubers No soy fan de ninguno En la llamada Escuchen Y ahora me adora Yo sé que usted lo adora Bueno pues yo igual De no ser fan de nadie Ahora hasta me adora Las palabras de Jaime Bravo Contra las palabras de Jaime Bravo Así las cosas muchachos Pues bueno Espero que les haya gustado Este anecdotario Y que más allá del chisme Y del morbo Les sirva para más adelante Cuando ustedes quieren hacer un negocio No hacer las cosas a lo bruto Y tomándote atribuciones Que no te corresponden Las leyes están para eso Para seguirlas Y para no meterte En ningún problema Para proteger tanto A la parte que contrata Como a la parte Que está siendo contratada Espero que les sirva esto Y que si tú estás Empezando en Youtube Y que te empiezas a meter Al mundo De los patrocinios De los eventos Y demás Que no te hagan pendejo Porque lamentablemente Muchos aprendieron Y aprendimos A punta de madrazos Con gente de Gandaya Con gente que se tomaba Atribuciones que no le correspondían Y que algunos pecaban De inocencia Pero en el camino Ya te chingaron Entonces ojalá Les sirva eso Para protegerse Para no dejarse engañar Y para que nadie se aproveche De tu mucha o poca experiencia Y si tú eres un empresario Que está tratando De contratar Alguna persona Del internet O de la música No sé Cualquier tipo de persona Que se dedica al entretenimiento Contáctalos directo No te dejes engañar Por agencias Que te dicen Que te los van a poner Y que no wey Ahí están Todos nuestros datos En todas las descripciones De las redes sociales Así que No busques intermediarios Y búscalos directamente A ellos Lo mejor es que haya Una gran comunicación Por parte de todo mundo Y no saques conclusiones Como otras personas Que piensan Que si se están Whatsappeando Ya por eso Tienen el derecho De publicar De hacer De hablar en tu nombre Etcétera, etcétera Muchachos, muchachas Los quiero Gracias por darle play Y gracias por seguirme En las redes sociales Que ya conoces Abajo en los comentarios Puedes compartir Lo que opinas Acerca de esta situación Y si alguna vez te pasó Y cómo reaccionaste Pásenla chido Nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!